La Fuerza Estudiantil Revolucionaria se pronunció este jueves a raíz de los enfrentamientos entre grupos que ocurrieron el pasado miércoles en el Politécnico Manuel María Castillo, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Queremos comunicar que nuestros movimientos han estado demandando a las autoridades distritales y de la regional de educación, el cumplimiento de varias demandas que en su momento hemos sabido señalar con las masas en las calles, siempre actuando con orden y civismo. En el día de ayer fue bochornoso lo sucedido, personas ajenas al proceso educativo y de lucha, vestidos con pantalones que expresan que no son estudiantes. Quisieron obligar a las masas estudiantes del referido Politécnico para que protestaran de manera violenta y dada la negativa, emprendieron a pedradas contra estudiantes y profesores. Resultado de varios alumnos lesionados, nosotros condenamos esas acciones vandálicas, alejadas de las luchas y cuyos propósitos obedecen más al ego de un sector que por su forma extraña de actuar ya no consista en respaldo de las masas de estudiantes. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.